El oro se prueba en el fuego Fíjense lo que dice el Señor Hijo mío, me habla a mí, te habla a ti queridos amigos Prepárate para la prueba Aguanta y acepta todo lo que sobrevenga La enfermedad y la pobreza Porque el oro se prueba en el fuego Y los elegidos en el horno de la pobreza Y confía en el Señor que Él te ayudará Fíjate querido amigo El oro se prueba en el fuego Para tener un oro con quilates altos Hay que sacar todas las escorias Todas las impurezas Es lo que hace Dios con nosotros A veces quiere probarnos con la dificultad Con la enfermedad A veces con la confusión en nuestra mente A veces sintiéndonos como personas solas y desamparadas Dios nos prueba ahí Para que sepamos realmente ver lo que vale nuestra vida Si confiamos en las cosas humanas Si confiamos en las cosas humanas, terrenales Esto es escoria Esto es impureza Dios quiere que saquemos esto De lo precioso que hay en nuestra alma Lo precioso es su presencia en nosotros Que Él está con nosotros Y va entonces la invitación del Señor Confía en el Señor Porque Él te ayudará Espera en Él Y te enderecerá el camino Te conducirá en lo que realmente vale en tu vida Entonces no tengamos miedo cuando estamos con dificultades No permitamos que el miedo se adueñe de nosotros Porque Dios solamente nos está probando Purificando Para que podamos resplandecer Como el oro resplandece en una joya